Muy buenos días a todos que nos siguen por Radio Natividad en su programa Sólo Sé que Nada Sé, Universidad y Psicología, la fe desde el mundo universitario, en Radio Natividad 101.7. Les saludo hoy el padre Joel Javier Escalante Huitrago, muy contento de haberme cruzado con nuestro querido obispo diocesano, muy entusiasmado, lleno de energía en esta víspera de los 100 años de la diócesis de San Cristóbal. Qué bonito saber que el Espíritu Santo sigue en medio de nosotros, en una iglesia que peregrina, en una iglesia viva. Sólo sé que nada sé, Universidad y Psicología. Nos ponemos en la presencia de Dios hoy, en una fecha muy importante para el cristiano. Hoy es el día del ángel custodio, el día del ángel de la guarda. Por eso, qué bonito poder contemplar y saber que esos espíritus puros están junto a nosotros en todo momento. Hoy más que nunca necesitamos la presencia del ángel de la guarda. Pues vamos a iniciar con una bella oración invocando al Espíritu Santo. Aprovechemos un canto para poder internalizar esa presencia en nosotros que siempre está para animarnos, para encendernos, para iluminarnos, para llenarnos de fuerza en medio de lo que vivimos hoy. Prepárate entonces para que el Espíritu Santo te permita disfrutar de este programa y poder participar de estas dos horas en este programa donde vivimos la fe desde el mundo universitario. Universidad y Psicología. Sólo sé que nada sé. Que el Espíritu Santo venga a nosotros. Nada sé. Universidad y Psicología. La fe desde el mundo universitario. Un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago, párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal, con invitados especiales. Qué hermoso poder disfrutar de los beneficios de Radio Natividad. Creo en Dios y lo contemplo en todas partes. El Señor es una presencia amorosa. La caridad hace que podamos contemplar a Dios en todos, hasta en la naturaleza. El Señor nos ama muchísimo. Creer en Él es vivir el amor. Creer en Él es hacer el bien. Hoy más que nunca necesitamos hacer el bien. Ven Espíritu Santo sobre tu iglesia. Ven Espíritu Santo sobre cada hermano que está en sintonía con Radio Natividad. Ven Espíritu Santo a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas. Ven Espíritu Santo a cada catequista. Hoy muchas iglesias están abiertas, recibiendo a los niños en medio del distanciamiento social para sembrar la semilla del Evangelio. Ven Espíritu Santo a cada niñito que en este momento con ilusión quiere hacerse amigo de Jesús. Ven Espíritu Santo a todos los que están en sintonía de Radio Natividad, encendiendo el corazón para amar y conocer más a Dios. El Espíritu Santo viene a su iglesia en todo momento. Reboletea sobre todos nosotros y nos llena de esa luz que ilumina nuestro camino, que nos da discernimiento, que nos da entendimiento. Ven Espíritu Santo a la universidad, a los rectores, a los directores de los institutos, a todo el personal. Ven Espíritu Santo a los estudiantes que están entusiasmados para alcanzar un pregrado y un posgrado. Ven Espíritu Santo a cada empleado, a cada obrero que en medio de la situación que vive el país experimentan tu presencia. Ven Espíritu Santo a los gobernantes para que reciban la creatividad de Dios y de esta manera puedan echar para adelante los países. Ven Espíritu Santo a las familias. Hoy la familia necesita de tu presencia, Señor, y no de la presencia del Espíritu del mundo. Te necesitamos Espíritu Santo como has venido a María, como has venido a los santos, como has venido a tu iglesia. Ven Espíritu Santo a este programa. Hoy eres el invitado especial. Hoy eres ese protagonista de lo que vamos a conversar. Ven Espíritu Santo para que nuestras conductas sean santas, para que nuestros pensamientos sean santos. Ven Espíritu Santo y junto a ti sabemos que nuestra madre intercede por nosotros. Iniciamos este programa, Psicología y Universidad. Solo sé que nada sé. La fe desde el mundo universitario, de la mano de María, nuestra madre. Cuánto nos ama nuestra madre. Y ella siempre nos está animando y hoy más que nunca la necesitamos en las universidades. nuestra mamá María. Y en esas universidades, el estudio. En esas universidades, la amistad. En esas universidades, el contacto con el otro siempre irá de la mano con nuestra madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es nuestro segundo programa, Universidad y Psicología, y estamos muy contentos y entusiasmados. Le pedimos a Dios y a la Santísima Virgen que podamos hacer muchas obras buenas a través de este programa. De inmediato les hago llegar nuestro número telefónico 0424-6674-858. Hacen llegar sus mensajes de saludo, pero de manera especial. Prepara tus preguntas para el segmento de Psicología, porque hoy hay muchas cosas que debemos saber y a lo mejor desde aquí podemos iluminar la fe y la psicología. Juntas, una ilumina a la otra, pero sobre todo desde la fe podemos tener una excelente psicología. La psicología no la puede manejar el egoísmo, la psicología no la puede manejar el mundo a su manera, sino que desde el Espíritu de Dios, que todo lo pensó y primero lo pensó y te pensó a ti y me pensó a mí, ahí empezó la psicología. El Señor es grande y maravilloso y por eso nos permite esta gracia de estar aquí en Radio Natividad. Ya lo hemos dicho en el primer programa. ¿En qué consiste este programa? En hablar de la fe y hablar de psicología con la experiencia de la universidad. Esta ya será nuestra tercera semana en la universidad y qué bello, tenemos misa los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. Y pronto en las otras universidades. Ya ayer tuvimos misa en la UNES, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Casi 900 jóvenes experimentando la presencia de Dios en la universidad. Sus directivos, Jesús Díaz y Franco, contentos de la presencia del sacerdote y sobre todo de los valores que se predican desde el evangelio. Así que aprovecha este programa y si tu hijo es universitario, háblale de este programa porque vamos a experimentar la fe desde el mundo universitario. Vamos a un intermedio musical para prepararnos ahora a la palabra de Dios. Bien hermanos, seguimos. Qué canto tan hermoso. Se nos mueve hasta el cuerpo con esa invocación al Espíritu Santo. Esa es la iglesia, la iglesia viva. Somos una iglesia en salida, dice el Santo Padre. Vamos ahora con la palabra de Dios que ilumina y alimenta también esta presencia hoy en este programa. El evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 10, del 17 al 24. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel tiempo los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel mismo momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que os oís y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Preocúpense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Hoy el Señor nos invita a valorar esa gracia de ser ciudadanos del cielo. Muchos queremos medallas, trofeos, reconocimientos, por lo que hacemos, pero resulta, como lo dicen por ahí muchas veces, todo es para la gloria de Dios. ¿Y cómo nos preocupamos de escribir mi nombre para el cielo? Por ejemplo, hay catorce caminos, las catorce obras de misericordia. Viviendo eso, estamos viviendo la virtud, estamos viviendo la gracia, pero para poder vivir esas catorce cosas necesitamos los sacramentos, los siete sacramentos. Y alimentándonos y abonando nuestra vida con los sacramentos, podemos hacernos sentir delante de Dios. Y hacernos sentir delante de Dios eso, hacer el bien, hacer el bien, así no nos lo paguen. Ayer leía un flyer y lo publiqué también. Dale tres días de comer a un perro y te amará toda la vida. Dale de comer a un ser humano y muchas veces no te lo agradecerá, sino más bien te exigirá más. Pues, no importa, no importa. La única preocupación nuestra no debe ser que nos lo agradezcan, que nos premien, que nos recompensen, no. La única preocupación, y ya eso es psicología, que mi nombre esté escrito en el libro de Dios, en el corazón de Dios. Nos preocupamos por muchísimas cosas, por muchísimas cosas. Pero muy pocas veces nos preocupamos de eso. Y en estos tiempos de frialdad. Porque hay un frío de muerte. ¿Y a qué llamo yo frío de muerte? ¿A qué me dio igual que se me murió mi mamá y se me murió mi hermano? Se murió. Se murió. Entonces, ¿a qué me lleva a pensar eso? A que tengo que preocuparme por el cielo. Porque el Señor sí no se va a olvidar de mí. Porque el Señor sí no me va a abandonar. Tanto trajín, tanto trajín, tanto trabajo, tanto hacer. Y a la final no te lo van a agradecer. Pero hay Dios. Hay un Dios que sí te lo va a agradecer. Y por eso cada uno de nosotros llevamos un récord delante de Dios. Un récord que a lo mejor nadie lo ha llevado nunca. Y ese récord es todo lo que hemos hecho en nombre de Jesús. Y no solamente son las obras de misericordia. Hay otros caminos también. A mí me encanta la anécdota de Santa Teresa de Ávila, que era una admiradora, muy admiradora del rey Salomón. Pero entre las historias del rey Salomón, pues bueno, había cosas que a lo mejor son consideradas pecados graves. Y ella se preocupaba y rezaba mucho por la salvación del rey Salomón. Ella tenía visiones muy santas. Y en una de esas visiones, Dios le revela a ella el destino del rey Salomón. Ella le pregunta en esa visión a Dios, ¿y qué pasó con el rey Salomón? Y el Señor le respondió, ¡me construyó un templo! Una obra, por ejemplo, como esta de Radio Natividad, esto es una obra grandísima. Pues los nombres de quienes han logrado hacer esta obra ya están escritos en el cielo. Uf, ¿ustedes saben lo que es difundir y hacer presente el reino de Dios en cientos y miles de hogares? Pues hoy nuestra preocupación debe ser esa. Debe ser urgente. Que nuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y así como nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos, tenemos un angelito. El ángel custodio. El ángel de la guarda. Del que vamos a hablar más adelante en el tema del día. Y por eso yo les invito hoy a una práctica muy bonita que pareciera muy tonta. Ponle un nombre a tu ángel de la guarda. Escríbelo también. Escríbelo. Ponle un nombre a tu ángel de la guarda. Yo ya le puse al mío. Se llama Joel Rodrigo. El nombre bonito de mi sobrino. Joel Rodrigo. Porque yo en ese bebé veo un ángel. Hermoso, grande, un regalo de Dios. Así son los ángeles. Y un bebé es puro. Los ángeles son espíritus puros. Pues queridos hermanos, hoy la palabra de Dios te anima. A veces queremos que el párroco nos aplauda porque soy la mejor catequista de la parroquia. Está bien, hace falta un reconocimiento. Sí, sí, cómo no. Pero que no sea tu preocupación que él lo haga porque él nace. Pero tu preocupación es que tu nombre esté escrito por ser catequista en el libro del cielo. En el de la vida eterna. Pues esta palabra nos lleva hoy a eso. A valorar esa vida eterna. Esta es pasajera. Esto está pasando muy rápido. Muy rápido. Yo ya tengo 42 años y se me han pasado volando. Y los 50 llegarán volando. Y cuando me vea, me veré ya como Monseñor Méndez. Viejito, pero activo, con las botas puestas. Preocupado siempre de que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Pero no como pasa en esta vida. Cuando uno es mala conducta. Que el nombre de uno está escrito en la libreta de todos los profesores y en todas las seccionales y hasta en la prefectura. No. Que nuestro nombre esté escrito para Dios. Preocúpate. Anímate. Y qué bonito. Porque fíjese, ahorita con lo de la vacuna. Todos querían meterse a las páginas de la vacuna para meter a la familia. Y voy a meter a mamá. Y voy a meter a papá. Y voy a anotarlo por tal parte. Y se metían por todos lados para que toda la familia se vacunara. Preocúpate de que los nombres de tu familia también estén escritos en el cielo. Ay, ¿por qué? ¿No les ha pasado que ustedes han ido a una fiesta donde no conocen a nadie? Y eso es aburrido. Tiene usted que empezar a hablar panflinadas para empezar a ver si le paran. Pues qué bonito llegar al cielo y que toda la familia pueda entrar al cielo. Y por los que ya murieron, si a lo mejor alguno de nuestros familiares ya murió y su nombre no lo logró escribir en el cielo porque se portó mal por ahí, pues nosotros podemos ayudarlo. Por eso existe la oración por los difuntos, la misa de difuntos, los novenarios de difuntos y también las indulgencias que ofrece la iglesia. Y hay que creer en eso. Yo, por ejemplo, en mi misa todos los días digo por mi padre, mis abuelas y mis abuelos. Y a todos nos toca, porque uno no sabe cómo están las cuentas de ellos con Dios. No es que los estemos juzgando, sino que solo Dios lo sabe. Pero si yo tengo la oportunidad de orar por un ser querido que ya murió, hagámoslo. Muchos me agradecen los martes en la misa y los miércoles en Radio Natividad, cuando yo encomiendo a todos esos sacerdotes que ya murieron. Bueno, pues sí, eran sacerdotes, pero solo Dios sabe cómo fueron sus cuentas con él. Y por eso hay que orar hasta por los sacerdotes difuntos, por los obispos difuntos. Pues les invito, pues, a que se animen a que sus nombres estén escritos en el cielo. Pero no sean egoístas. Ayuden también a que los nombres de sus familiares estén escritos en el cielo. Vamos a un canto, porque ya viene el tema del día. El tema del día. Solo sé que nada sé. Una frase filosófica. Universidad y psicología. Dos ciencias muy importantes. La fe desde el mundo universitario. Queridos hermanos, este programa busca ilustrarles desde la fe lo que es la psicología y encaminarnos en el trabajo pastoral de la universidad. Pueden comunicarse al 0414-715-33 o llamar al 0276-343-1662 0276-343-1662 y mi celular recibe sus mensajes 0424-6674-858 0424-6674-858 Una vez más, 0424-6674-858 El tema del día. Hoy vamos a hablar de dos temas en cada segmento. Primero, el ángel de la guarda. Qué hermoso regalo de Dios. Hay tantas expresiones en la Biblia sobre el ángel. Me gusta mucho una del éxodo. El ángel irá delante de ti. Obedécele y respétale. El ángel de Dios irá delante de ti. San Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El 29 celebramos a los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a través de ellos celebramos la fiesta de todos esos ángeles que están delante de Dios alabándolo, adorándolo, conociendo los misterios más secretos de Dios y comunicándolos a nosotros. Y hoy, 2 de octubre, celebramos el ángel de la guarda. Ángeles creados por Dios para custodiarnos, para resguardarnos, para evitarnos peligros. Y no solo los peligros de un choque o de un atraco, no, sino de caer en la tentación. Como dicen a veces nuestras madres, el diablo empuja. El diablo también fue ángel, ahora es demonio. Muy pocas veces aprovechamos a nuestro ángel de la guarda y le podemos poner tareas porque anda para arriba y para abajo con nosotros, duerme con nosotros, siempre está ahí. Lo que pasa es que no lo aprovechamos ni le damos la función que tiene. Una función muy importante de un ángel es adorar a Dios. Así como el carrito de nosotros que alegra cuando lo llevamos a surtir gasolina o le hacemos cambio de aceite, el ángelito hay que llevarlo a la iglesia, al sagrario, como para que se conecte y se llene de todo lo que Dios le da. A veces nuestro corazón no es tan puro, pero el del ángelito de la guarda sí, es un alma, un espíritu puro. Y por eso a veces nuestras oraciones hay que confiárselas al Señor a través del ángel de la guarda. Yo le pongo tareas al ángel de la guarda. La aprendí de un sacerdote de la India. Una tarea que es muy bonita. Escúchenla bien. Escúchenla bien. En la noche, antes de acostarnos, uno le pone tareas al ángel de la guarda. Por ejemplo, cuando alguien me ofende o alguien me ha hecho un desaire o me ha humillado, yo no me agarro a pelear con esa persona. No, 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 no. Yo espero a que llegue la noche y por eso vivo hasta tranquilo. Yo le digo, ángel de mi guarda, vaya al ángel de la guarda de fulano y llévele mi perdón. ¡Wow! Ustedes no sabían eso. Ángel de mi guarda, yo te pido que vayas al ángel de la guarda de fulano y le lleves mi perdón. Y el ángel de la guarda es obediente porque es mi primer ejemplo de obediencia. El ángel me da ejemplo de obediencia a mí. Y cuando uno ve es que las cosas empiezan a cambiar con esa persona. Ángel de la guarda, esto para los estudiantes, ángel de la guarda. Mañana tengo un examen muy difícil. Vaya al ángel de la guarda de mi profesor para que no sea tan severo. ¡Wow! Y llega ese profesor más feliz que nadie. Y yo doy testimonio de eso. Doy testimonio de eso. Y por supuesto la oración del ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. cuando uno siente la maldad cerca de otros. Pero como nosotros estamos acostumbrados es a ver para creer. Nosotros queremos ver dos escoltas ahí con dos rifles y dos metralletas para que nos defiendan. No, 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 no. Así no. Más sin embargo, los que tienen maldad sí los van a ver. Eso sí los van a ver. En una actividad del Opus Dei a la que asistí hace muchos años, no era sacerdote todavía, contaban del testimonio de una mujer en Caracas que asistió a una charla de los ángeles de la guarda. Y ella durante la charla lo que hizo fue mamar gallo. No se interesó por el tema. Y entonces esa señora terminó la charla ya al atardecer y tenía que ir a coger el metro ahí en Chacaíto, cerca del Opus Dei. Ella llevaba prendas muy elegantes y siente, porque eso lo siente uno cuando va caminando, una presencia detrás de ella como que la quieren robar. Ay, como si estaba asustada, ahí sí se acordó de la oración de la que estaban hablando en la charla. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. La mujer nerviosa empezó a repetirla y vio que los hombres que venían detrás de ella siguieron de largo y robaron a la que venía adelante. Ella le causó mucha curiosidad porque la que iba adelante no llevaba tantas prendas como ella. Entonces lograron atrapar después a los tipos porque la gente salió corriendo a recuperar lo que le habían quitado a la pobre mujer que iba delante de esta. Y ella se acercó y les dijo ¿y usted por qué no me robaron a mí? ¿Y cuál fue la respuesta? Porque usted iba acompañada por dos hombres muy fuertes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A veces el ángel de la guarda está ahí y tú no lo ves y no lo respetas y no lo respetas porque si uno hace conciencia de que el ángel de la guarda está a mi lado ¿cuántas cochinadas dejaríamos de hacer? ¿Cuántas mentiras dejaríamos de decir? ¿Cuántos actos malos deberíamos dejar de hacer? ¿Y cuántas cosas bellas haríamos sabiendo que el ángel de la guarda está ahí? Otra manera de que el ángel de la guarda nos protege a veces vamos en la carretera y se nos atraviesa un carro lento ¿A ustedes no les ha pasado? A mí sí Va uno manejando y va uno apurado porque quiero llegar a un compromiso y se me atraviesa un carro lento Lo primero que dicen los hombres seguro es una vieja que va manejando Y resulta que no Es alguien pero no es una señora mayor Resulta que es el ángel de la guarda protegiéndonos de algo porque él sabe que no debo llegar a la hora que yo pretendo llegar sino que vamos a retardarlo un poquito porque a lo mejor me está salvando de un atraco a lo mejor me está salvando de un accidente Esa es la tarea del ángel de la guarda A mí me pasó cuando yo estaba en Maracaibo estaba apurado apurado estaba yo aquí en San Cristóbal y tenía que llegar a Maracaibo antes de las 6 de la tarde y yo me fui en la mañana para el terminal a coger un carrito por puesto y cuando yo llegué faltaba un solo pasajero para que saliera el carrito ese era yo Nahuara cuando yo voy a pagarle al chofer del carrito se me atraviesa una mano Plum yo le pago dos veces el puesto ese un hombre yo me molesté porque yo iba apurado pero yo no tenía para pagarle dos veces el puesto al chofer y el hombre montó yo tuve que esperarme a que llegara otro carrito a que se llenara otra vez por lo menos tres horas bueno ya que más me tuve que calmar y bueno cuando ya en el carrito que yo me monté íbamos por Cachamana en la Machique Escolón estaba el otro carro que había salido primero con una rueda por fuera ahora yo comprendo que el ángel de la guarda pagó dos veces por mí y yo si pude llegar a Maracaibo se dan cuenta lo bonito que es creer y algunos podrían pensar que estamos creyendo en tonterías no es que estos son verdades de fe contempladas en el catecismo y yo no me cansaré de repetir y de enseñar ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día los ángeles están y sabe cuando los disfruto yo también cuando yo doy una misa y la iglesia no está llena el señor no está solo ahorita por ejemplo la capilla de Radio Natividad está full de ángeles porque el señor nunca está solo ellos están ahí ahí están los ángeles en el momento de la consagración se hacen presente revoletean en torno al altar ahí están los ángeles ah pero yo no creo porque no le veo las plumas no eso no es así vamos a creer hermanos vamos a creer en los ángeles de la guarda y pónganles tareas angelito de la guarda yo te envío esta noche al ángel de la guarda de mi mamá para que mañana amanezca menos severa y yo no sé qué hace el ángel de la guarda pero mañana mamá amanece menos severa angelito de la guarda yo te envío a mi hermano que toma tanto meche para que esta noche el señor haga su obra en él wow verán cosas maravillosas como dice san juan en el capítulo 1 veréis a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre ya saben el número para sus mensajes 0 4 24 6 6 7 4 8 5 8 0 4 24 6 6 7 4 8 5 8 y si quieren llamar no tenemos problema al 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 solo sé que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario vamos a un canto y aprovechemos de prepararnos al siguiente tema el opus de un 2 de octubre fue fundado por san josé maría escribá de balaguer solo sé que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario un programa con el padre Joel Javier Escalante Huitriago párroco universitario de la diócesis de San Cristóbal con invitados especiales que alegría ya seguimos recibiendo mensajes de texto y mensajes de whatsapp por el 0 4 24 6 6 7 4 8 5 8 0 4 24 6 6 7 4 8 5 8 o pueden llamar al 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 hay el segmento para leer los saludos por eso no los hago en este momento los haré más adelante porque estamos en el tema del día les decía sobre los ángeles como no y antes de entrar al siguiente tema hoy hay un peligro con el tema de los ángeles y es todo este mundo esotérico que confunden la doctrina de la fe con sentimentalismo superstición eso más bien ofende a Dios que nos pongamos a creer en poderes divinos que tengan los ángeles ellos no son Dios ellos son los adoradores de Dios los que reconocen de verdad a Dios que bonito es creer como debe ser no exagerarse ni volverse fanático Miguel Gabriel Rafael los grandes arcángeles con tareas más importantísimas dentro de la fe Rafael la salud de Dios Miguel quien como Dios Gabriel la buena noticia de Dios pero esa carrera que hay por ahí de querer hacer a los ángeles como si fueran dioses no, 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 no hay que estar claros ellos son espíritus puros santos santos que cantan tres veces santos y nos ayudan pero no son dioses como que querer endiosar a la santísima virgen María no bueno el siguiente tema el opus dei que significa opus dei opus obra dei Dios la obra de Dios es una prelatura personal no es una diócesis no es un vicariato no es una arquidiócesis es una institución de la iglesia católica erigida por la sede apostólica por el papa para llevar a cabo obras pastorales o misionales en favor de varias regiones o diversos grupos sociales la fundó san josé maría escribada de balaguer un 2 de octubre y la fundó con una finalidad muy hermosa que el creyente se santifique en la vida ordinaria el 2 de octubre de 1928 josé maría escribada de balaguer sacerdote español que fue canonizado por juan pablo segundo en el 2002 nació nació el opus dei nació el opus dei con hombres y mujeres que quieren ser santos sin llevar una fe fanática de santurrones ni de beatos sino desde el trabajo si yo soy ingeniero me hago santo siendo ingeniero viviendo la fe recibiendo los sacramentos y mostrando mi fe cuando yo estaba en maracaibo en la misa de 7 de la mañana en la iglesia claré era llena de gente del opus dei el opus dei no fue creado para tener en primer lugar sacerdotes y monjas no el opus dei es creado en función de los laicos hombres y mujeres que quieren hacerse santos familias que quieren hacerse santos y sacerdotes que quieren hacerse santos en el opus dei hay ciertos espacios niveles lo llamaríamos así como los son los cooperadores los numerarios y los supernumerarios numerarios y supernumerarios son laicos que dan el paso de decir quiero vivir la fe desde la espiritualidad del opus dei y cuál es la espiritualidad del opus dei ser santo desde la vida ordinaria desde el día a día santificándonos en el trabajo haciendo bien lo que tengo que hacer recibiendo los sacramentos siendo fieles a dios y a la iglesia viviendo la fraternidad pero está clarísimo el opus dei es para aquellos que se deciden a ser santos cómo puedes tú comenzar el camino en esta institución de la iglesia así como hay otros movimientos el camino neocatecumenal verbundey tantos grupos que tiene la iglesia pero dentro de ello el opus dei es una prelatura comienza desde que me estoy formando en la universidad para los sacerdotes el opus dei ofrece en la vida diosesana lo que se llama la sociedad de la santa cruz el sacerdote se ve acompañado por los sacerdotes que tiene el opus dei directores espirituales que visitan al sacerdote para confesarlo para animarlo para escucharlo todo en la iglesia lo ha hecho dios y lo ha hecho bien yo puedo dar testimonio del bien que me ha hecho a mí la cercanía con el opus dei desde que era seminarista recuerdo cuando tuve mi primer accidente en la sierra de perijá y llegué a maracaibo los primeros que llegaron fueron los sacerdotes del opus dei sin conocer yo a nadie en maracaibo ellos movieron familias para que se preocuparan por mí mientras llegara mi familia de san cristóbal el opus dei ha crecido enormemente en el mundo en todos los países hay presencia del opus dei la obra del opus dei es tan bella y tan buena que tiene enemigos y por eso siempre los categorizan como que es una élite de la iglesia para la gente de élite no es así aquí en san cristóbal saludamos con cariño a los sacerdotes del opus dei en este momento el padre miguel franceschi que viene de una familia encarnada al opus dei su papá el general franceschi su madrecita que aún vive recuerdo su llamada cuando ya yo estaba en piso después de que estuve en tubado tuvieron numerosos hijos de los cuales hoy tres son sacerdotes el padre miguel franceschi el padre héctor franceschi que fue rector de la santa cruz de roma y el otro padre franceschi que estaba en la taona en caracas pero este hogar del padre franceschi de los papás del padre franceschi no solamente formaron en el opus dei a sus hijos sino que criaron tres hijos más que son tachirenses formándoles en el opus dei un cuarto hijo que está en kenia que no es sacerdote pero es numerario vive la castidad sin ser sacerdote y hace obras muy interesantes en el áfrica reconocidas incluso a nivel de europa pues el opus dei no es para gente elitesca es para gente que quiera vivir bien la fe como hay otros grupos de la iglesia pero si hay caminos que están funcionando que bonito seguir un camino de esos como las órdenes que han existido siempre los agustinos los franciscanos los mercedarios los carmelitas los dominicos en el opus dei no son una orden religiosa no 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 un sacerdote del opus dei cuando llega por ejemplo a san cristóbal inmediatamente se presenta al obispo de san cristóbal y vive también la diosesanidad con el clero de san cristóbal dentro de poco llegará nuevamente al táchira el padre francisco navas donde está el opus dei en san cristóbal hay una casa que se llama los bucares más arriba del cada de la 19 de abril donde quedaba el cada antes y detrás del cada está la casa de las mujeres allí se ofrecen retiros mensuales qué bonito es que podamos contar nosotros con las herramientas de dios para acercarnos más a él y el opus dei es uno de esos caminos hoy 2 de octubre recordamos esa fundación hoy el prelado del opus dei se llama fernando ocariz baraña en el opus dei hoy hay 2.132 sacerdotes 2.132 sacerdotes y laicos en el opus dei pasan de 100.000 laicos consagrados en el mundo san jose maría fue canonizado por el papa san juan pablo segundo el opus dei lleva una labor universitaria muy hermosa en el mundo universidades como la de navarra en venezuela está monte ávila en caracas y así en cada país colegios muy interesantes como los robles de maracaibo los arcos de barquisimeto hacen mucho bien y son parte de nuestra iglesia esos regalos que dios nos ha dado nos alegran ya saben cualquier mensaje al 0424 6674 858 el próximo segmento es el saludo del público por eso leeremos los mensajes que han escrito y si alguien quiere llamar al 0276 343 1662 0276 343 1662 solo sé que nada sé con el padre Joel Escalante solo sé que nada sé universidad y psicología la fe desde el mundo universitario con el padre Joel Javier Escalante las 11 en punto vamos a compartir los mensajes que han escrito por el 0424 66 648 58 0424 66 74 858 y también el que quiera llamar a saludar por el 0276 343 1662 vamos con una llamada hola ajá buenos días buenos días de donde nos llama la bendición al padre dios me la bendiga bueno le llamo de la parte alta de la ciudad que bueno de la universidad divino maestro que bueno de nuestra parroquia quería hacerle el comentario de que yo también desde hace mucho tiempo le he puesto tareas al ángel de la guarda que bien una de ellas es que cuando he tenido que por alguna circunstancia pararme muy temprano como no tengo o aunque tenga despertador no lo oigo yo le pido al angelito de la guarda bueno mañana usted me hace el favor me hace la caridad de llamarme antes de la hora porque yo tengo tal compromiso y no debo fallar y mire que me lo ha concedido no me levanto tan temprano como yo hubiera deseado que buen testimonio me da la oportunidad de llegar a tiempo a lo que yo tenga que hacer como es su nombre una de las inquietudes que quería plantearle como es su nombre la otra es con relación al señor escribado de Balaguer muy bien yo pertenecía hace muchos años a eso porque una amiga del sitio donde yo trabajaba pertenecía y ella escribió y cuando yo viera que me llegaba mensualmente un folleto pero de pronto yo no me volvieron no me volvió a llegar ni yo me preocupé tampoco por saber por qué no me llegaba y hasta se me olvidó se me olvidó y en días pasaditos muy reciente buscando unas cosas por allá en cosas guardadas me encontré una estampita del del monseñor escribado de Balaguer y me me dio no sé qué cuando la vi dije yo pero si a mí me llegaba algo de esto y yo pertenecía a esto pero hasta ahí llego hasta ahora que oigo el comentario que ha hecho tan bonito por la emisora que es una escuela esta emisora es una escuela para todos cada día se aprende más muchísimas gracias por su atención y adelante con este programa muy bello feliz día para todos la bendición y que el señor siga protegiendo la radio natividad y que cada vez más sean muchos los oyentes que tiene feliz día gracias por su atención Dios bendiga María qué bueno desde la zona de la UNED y les hacemos la invitación tenemos misa los lunes los miércoles los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y ya pronto comenzaremos también en la Beata María de San José en la parte de avisos les informaré cosas muy buenas pues sí el ángel de la guarda también nos despierta qué tarea tan bonita señora María así tiene que ser así tiene que ser ponerle tareas verdaderas las que en verdad pueden hacer los ángeles de la guarda un ángel de la guarda no puede amarrarle un marido a nadie eso es mentira me perdona lo que voy a decir eso es paja un ángel de la guarda no puede hacer eso no 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 una demonia sí puede amarrar su marido pero un ángel de la guarda no el ángel de la guarda está para cosas más puras eso es muy bonito despertarse uno por el ángel de la guarda por aquí nos escribe Jacqueline bendiciones a ustedes padre Joel gracias a Dios por su labor fui estudiante universitaria me gradué hace tiempo igual sigo aprendiendo y enseñando tal cual es la vida mejor aún reconociendo la presencia de Dios gracias muy bien Jacqueline cuando uno reconoce la presencia de Dios las cosas son mejores las cosas cambian pero de una manera extraordinaria ya saben al 0424 66 74 858 o pueden llamar al 0276 343 16 62 343 16 62 hola padre Joel como está me alegra mucho que esté en nuestra universidad excelente programa bendiciones nos escribe Blanca gracias Blanca yo también estoy muy contento estoy como en una luna de miel en la universidad del Táchira y desde ahí ese camino de universidades porque no solamente me considero ni así debe ser el párroco de la UNED sino el párroco de las universidades así como cada parroquia tiene comunidades de base en los barrios cada universidad en el Táchira es una comunidad de base para la parroquia el divino maestro y así lo vamos a vivir nos escucha también que buen programa les estoy escuchando Nelson Javier Mora Gómez Dios lo bendiga Nelson que la Virgen Santísima lo acompañe por aquí siguen llegando mensajes buenos días padre Dios te bendiga muy importante su programa no pude grabar la primera parte que bien con ese programa usted puede ayudar a tantas personas de Pinares del Torbes donde pronto se unirá a nuestra comunidad bendiciones es Estilita pues si Estilita voy a dar informaciones importantes en la parte de avisos respecto a la Beata María de San José recibimos una llamada quien nos llama buenos días hola bendición padre Joel Dios me la bendiga ¿cómo se llama? Gladys Escalante hola Gladys Dios la bendiga amén cuéntenos ¿cómo va el programa por allá? que yo hago dos cosas al despertar al levantarme y abrir la puerta principal de mi apartamento saludo al Espíritu Santo y encomiendo lo encomiendo a todos y no dejo de pensar y de nombrar al ángel de mi guardia porque él es el que me acompaña día noche en tropiezos en trabajo en lo que sea y encomiendo a todos mis vecinos que sean buenos es decir yo debo algo que me perdonen y que yo los perdono pero perdono y olvido porque el que perdona y no olvida no perdona y a ustedes los sacerdotes también yo los quiero mucho los aprecio los respeto como sacerdotes porque eso me lo infundió mi madre ese niño respetar al sacerdote porque es el ministro de Dios y el que me orienta bendición padre y que tenga buena salud Dios me la bendiga Gladys que usted iba a vivir amén y yo cuidándome aquí también si hay que cuidarnos usted me encomienda muchas gracias Gladys bendición Dios me la bendiga y que los ángeles de la guardia la sigan custodiando amén bueno recordar a Gladys es recordar a los padres del santuario al padre angelito al padre gregorio a todos esos padres que pasaron por esa comunidad parroquial Gladys siempre fue una mujer cercana a los padres redentoristas y sigue ahora desde santa teresa frente al hospital del seguro viviendo la fe acompañada siempre por radio natividad que bonito por el guasame está escribiendo y me manda una fotografía del programa porque neiva desde perú está viendo el programa de radio natividad por youtube bendecido y excelente día padre joel saludos y abrazos desde la distancia bendiciones para mi radio natividad estoy escuchando su programa desde el perú eso es una bendición ya con eso nos entusiasmamos a seguir haciendo bien las cosas por aquí nos escribe también jose luna hola padre quisiera dar un testimonio sobre la protección que da nuestro ángel guardián un día cruzando la calle me distraje e iba a cruzar sin ver venía una camioneta for runner a alta velocidad y sentí justo que alguien tomaba mi hombro y me impedía seguir adelante importante resaltar iba caminando solo y nadie había alrededor justo cuando me detuve pasó la camioneta aprendí dos cosas ese día debo tener más cuidado al cruzar y que mi ángel de guarda me cuida y me cuida de verdad gracias dios por mi ángel guardián gracias ángel guardián por cuidarme escribe jose david luna estudiante de pregrado de medicina en la aula táchira de 21 años de edad joven anímate a ser santo y verdaderamente feliz wow esto es un regalazo un chamo de 21 años futuro médico atendiendo a radio natividad muchos jóvenes que están entusiasmados con dios y quiero decirle jose david que necesito jóvenes como tú en la aula ya omar pérez díaz está informado del trabajo que queremos hacer en la aula en la aula táchira porque también soy el párroco de todos los profesores estudiantes empleados obreros de la aula táchira y así los considero mis hijos y queremos hacer una comunidad de base en la aula táchira me dicen que hay un oratorio allí y pronto daremos misa así esté yo solo con los ángeles de la guarda de todos los estudiantes de la aula pero vamos a empezar en la aula qué bonito testimonio que a tus 21 años sientan la presencia del ángel de la guarda mi querido jose david luna y entusiasma a tus compañeros porque con tu edad eres la mejor cara para que los otros descubran el amor de dios una llamada más buenos días hola buenos días mi nombre es santiago josué santiago qué edad tienes 10 años upa ya casi la primera comunión no sí qué bueno cuénteme quiero contar un testimonio muy bien escuchamos yo estaba en san rafael de cordero y entonces este yo yo estaba en catecismo y entonces yo veía yo veía que mi papá no llegaba y tenía que buscarme a las 10 pasaba a las 10 y 15 entonces yo desobedecí y me fui caminando solo por ahí y después yo yo tenía miedo y yo le pedí al ángel de mi guarda que me pusiera a mi papá en el carro ahí para irnos y entonces después al ratito llegó mi papá con el carro y mi mamá y me buscaron y mi mamá estaba también y yo estaba llorando porque tenía miedo y estaba como solo pero el ángel me protegió durante ese camino qué bendición Santiago y así tiene que ser porque el que obedece no se equivoca y a veces le ponemos mucho trabajo al pobre ángel de la guarda porque no obedecemos había que quedarse en el sitio aprenda la lección para toda la vida y que muchos niños te estén escuchando para que aprendan y claro cuando hay miedo lo primero que hay que pedir es la ayuda del ángel de la guarda y eso todo se resolverá muy bien Dios te bendiga amén bendición 0424 66 74 858 y para llamar 0276 343 16 62 por aquí nos escribe Rosita Rosita nos dice buenos días padre Dios te bendiga que el ángel de la guarda te acompañe hoy mañana y siempre que el Espíritu Santo te siga iluminando y que sea ese pastor que si sabe reunir a sus ovejas Dios te bendiga que Dios nos dé la gracia Rosita y recen mucho para que las cosas las podamos hacer muy bien siguen llegando los mensajes desde varias partes aquí tenemos el mensaje de Josefina Méndez buenos días padre Joel agradecida por esa gran obra en las universidades en los jóvenes muchos de ellos están necesitados más en estos momentos que han perdido tantos valores que el ángel de la guarda te siga bendiciendo y guiando con mucha sabiduría siguen llegando mensajes bendito sea Dios que bendición poder saber que la gente nos está escuchando y que siguen este camino de radionatividad por aquí llega otro mensaje no escuché bien lo de enviar mi ángel de la guarda es que mi hijo tiene problemas con alcohol que no para no para de tomar hasta no acordarse de nada ayúdeme bueno mi querido oyente no sé si es un señor una señora porque no puso el nombre que vas a hacer en la noche antes de acostarse ángel de la guarda yo te envío a mi hijo para que el ángel de la guarda de él lo ayude a no encontrarse más con las ocasiones de tomar a no encontrarse más con las ocasiones de tomar vamos a ir a una canción intermedia mientras organizamos este montón de mensajes bellos que siguen llegando y el que quiera llamar al 0276 343 1662 343 1662 para contar testimonios del ángel de la guarda y también dar a sus impresiones con este programa solo sé que nada sé psicología que bueno poder compartir ahora vamos ya casi entrando a los temas de psicología pero siguen llegando mensajes y lo vamos a compartir porque eso les entusiasma a ustedes la señora Sandra desde el llanito vía capacho buena mañana estaba escuchando por la radio y se nos fue la luz bendito sea Dios bueno ofrecerle eso al señor gracias Dios lo bendiga y lo haga santo buenos días padre bendición por favor me regala alguna cita bíblica que nos hable de nuestro santo ángel de la guarda Juan capítulo 1 ahí aparece lo de los ángeles y también en el éxodo ahorita más adelante le conseguimos una y se la enviamos por el mensaje de texto bendecido día padre Joel felicitaciones por este nuevo proyecto que dio inicio en favor de los estudiantes universitarios que el espíritu santo lo continúe fortaleciendo en sabidurías y en todas sus metas pues sí tenemos muchísimas metas ahí vamos hacia adelante estamos todos entusiasmados desde los rectores y los directores hasta los porteros todos están muy entusiasmados hola yo soy alumno en la misa y el programa me alegra saber un buen discípulo pero no me colocó su nombre dios lo bendiga por aquí muy buenas tardes padre hermoso programa hoy estoy disfrutando llenándome del espíritu santo y poder llenarnos de santa palabra y de los ángeles de la guarda padre nosotros tenemos un programa radial educativo se llama enséñame bonito será que algún día nos podrá acompañar en el espacio con mucho gusto ya nos pondremos de acuerdo para eso estamos felicitaciones padre yo el que hermosura de programa dios lo bendiga en abundancia por esta enseñanza tan maravillosa y enriquecedora le deseo el mayor de los éxitos llenos de prosperidad bendice a mi familia desde cordero padre mi ángel de la guarda y espíritu santo trabajan en equipo me han ayudado librando de peligros avisado y sacado de muchos apuros lo siento siempre a mi lado marta desde cordero pues si el espíritu santo y el ángel de la guarda siempre van a estar de la mano porque son la santidad en pleno vamos pues a escuchar esta llamada que nos llega para saludar y participar en el programa hola buenos días padre Joel buenos días ¿cómo se llama? soy Ay Molingo ¿cómo estás Zulay? cuéntenos bendecido bendecida de escucharle padre Joel por su salud primero que todo también para contarle desde muy niña mi papá siempre me elevaba las bendiciones con los ángeles que la guarda y cuando salía de mi casa me decía hija que Dios y la Virgen bendita me la acompañe y los ángeles celestiales siempre me la protejan pues también llevo la tradición con mi hija y cada vez que salía de la casa bueno ahorita está lejos de aquí es mi única hija también me levanto todas las mañanas y le envío su bendición pero en una ocasión que iba saliendo para la universidad hubo un accidente muy fuerte aquí en la autopista y llega pasando en medio de ese accidente y hubo una colección se regresó y me dijo mamá gracias que los ángeles me acompañaron porque el accidente fue tan fuerte y ningún carro me tocó a mí yo le dije se da cuenta hija que Dios y Señor Jesucristo y los ángeles celestiales siempre están contigo pasó el COVID y con el COVID estuve en oración y en oración con Jesucristo primero que todo y le pedí a los ángeles celestiales que nunca nunca me la desamparara pasó el COVID en menos de una semana entonces siempre devota a mis ángeles celestiales en especial a los de la fuerza celestial Padre Joel igual cuando estaba enfermo se pedía que lo acompañaran hasta donde usted estuviera siempre muy secreto con mis oraciones y con mi esposo no dejen de rezar por mí ahora en esta tarea tan importante porque cada universitario tiene un ángel de la guarda y ustedes háblenle a Dios de esos muchachos para que la obra de Dios podamos consolidarla en el Táchira que podamos tener grandes ejércitos de estudiantes universitarios que buscan y aman a Dios como ángeles para nuestro pueblo Dios te pague felicidades y seguimos encomendándote por aquí nos escriben Dios lo bendiga Amén nos escribe la familia Albarracín del barrio San Martín de Porres Padre Joel Javier le felicito por su programa y le pido a Dios que en tu nuevo camino de guiar a los jóvenes de las universidades Dios te bendiga saludos a todos en esta familia tan hermosa allá en el barrio San Martín pues sí los ángeles de la guarda van haciendo su obra en cada uno de nosotros así que aprovechemos esa bendición que el Señor nos regala una cita bellísima está en Éxodo en Éxodo ahí aparece cuando dice el Señor el ángel irá delante de ti y fíjese que este testimonio de la señora que acaba de llamar el ángel del Señor iba delante de su hija se dio cuenta del peligro que había y la protegió y así siempre será pero debe ser una devoción así como el ángel de la guarda es un espíritu puro también debe ser una devoción muy bonita y delicada y pura en nosotros que seamos detallistas con el ángel de la guarda que no metamos en problema al ángel de la guarda metiendo al pobre ángel de la guarda en taguaras en bares en mafias no no en sitios oscuros no 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 ese no es el lugar de llevar a un ángel de la guarda llevémoslo a sitios de paz a sitios bonitos donde el ángel de la guarda también sienta que ese Dios que lo creó lo ama y que nosotros sintamos que el ángel de la guarda también experimente el amor de Dios vamos pues ahora con la enseñanza de psicología como ustedes saben pues el padre también es psicólogo ¿sí? y cada programita que tenemos pues vamos a experimentar en estos primeros programas tenemos que aprender a distinguir lo que es psicología hay muchísimas ciencias ¿verdad? está la filosofía está la orientación está la psiquiatría y está la psicología la psicología es una ciencia hermosa antes de los años cincuenta del siglo pasado la psicología era simplemente estudiar la conducta humana lo visible lo que vemos un niño está indisciplinado en la escuela para el psicólogo pero a partir del año cincuenta la psicología se amplió ya no es solamente lo que veo sino también lo que no veo lo orgánico los procesos mentales la parte biológica la genética entonces la psicología se amplió y ahora nos damos cuenta que hay conductas que también son consecuencias de nuestro pensamiento una persona negativista pues siempre va a tener unas conductas negativas una persona positiva siempre va a tener conductas positivas los pensamientos negativos tóxicos nos van a llevar a la tristeza nos van a llevar al miedo nos van a llevar a la depresión hoy hay mucha depresión pues la psicología va entonces a estudiar el pensamiento antes que la conducta eso fue un cambio favorable porque nos damos cuenta que ese pensamiento pues también orgánicamente hace que fluyan en mi organismo sustancias químicas que se llaman neurotransmisores que segreguemos hormonas positivas o negativas salen las emociones entonces la psicología tiene que ver con todo esto a veces confundimos espiritismo con psicología a veces pensamos que una persona tiene un demonio y lo que tiene es un problema psicológico hay personas que tienen un proceso hormonal terrible nunca han ido a un médico están pasando por situaciones depresivas tensas y entonces empiezan incluso a convulsionar inmediatamente la vecina rezandera del barrio dice que tiene un demonio eso no es así eso no es así por eso hay que saber identificar porque si nos vamos por el lado de que es un demonio podemos hacerle más daño a esa persona que está sufriendo esa depresión o ese trastorno entonces la psicología nos ilumina en este programa la enseñanza es el tema de la psicología que es la psicología entonces es la que estudia la conducta y los procesos mentales lo que veo y lo que no veo en la conducta del ser humano en esa rama de la psicología pues tenemos muchísimas cosas que queremos aprender hoy por ejemplo está la neurociencia está unida la psicología ese es uno de mis sueños hacer mi doctorado en neuropsicología ya pronto voy a defender la tesis la maestría en conducta para poder hacer el doctorado en neuropsicología aquí solamente ahorita hay un neuropsicólogo que es el doctor Carlos René Roa colega mío muy buen amigo y hacen falta más porque no solamente es para dedicarse al mundo infantil sino también en tantos problemas de conducta que incluso en la vida religiosa tenemos entonces que es la neurociencia que está de moda hay gente que se ha dedicado a hacer platica con la neurociencia y a veces no son ni psicólogos ni psiquiatras y hay gente que se deja engatusar y en vez de sanar se agrava el problema la neurociencia examina los fundamentos biológicos de la conducta los fundamentos biológicos ven una mujer triste y ya todo el mundo dice que es bipolar no yo no puedo diagnosticar que alguien es bipolar sin haberle hecho un estudio orgánico porque la bipolaridad es es de origen neurológico biológico eso tiene que ver mucho con la química orgánica las sustancias químicas que segrega el cerebro los neurotransmisores entonces la neurociencia va por el lado biológico de la conducta en cambio la psicología clínica tiene que ver con el estudio el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos psicológicos tiene que haber el estudio el diagnóstico y el tratamiento la psicología clínica yo estudié psicología clínica soy egresado de la universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo mi bella y amada universidad a la orilla del lago y mi constelación es clínica en la psicología donde yo estudié hay psicología escolar hay psicología industrial hay psicología social y hay psicología clínica la psicología social lleva su campo por el área de trabajo social por los problemas y fenómenos sociales la psicología industrial o empresarial es la que lleva todo este trabajo de selección de personal de la gente que está haciéndole seguimiento a los empleados de una empresa la motivación ese es el psicólogo empresarial o industrial y está el psicólogo escolar que es el área de las escuelas ayudar en las dificultades del aprendizaje en todas estas conductas que tienen los niños en el colegio para eso está el psicólogo escolar luego tenemos la psicología cognitiva se enfoca en el estudio de los procesos mentales superiores esta va al pensamiento porque todos nosotros tenemos en la mente creencias automáticas que son las creencias automáticas yo lo llamo los cortocircuitos que a veces tenemos todos nosotros en la mente donde la basura que yo mismo me echo de mi mismo por ejemplo yo soy un inútil yo no sirvo para nada soy el más feo de todos me quiero morir soy el culpable de todo lo que pasa en mi familia está uno haciendo las arepas y le vienen esas ideas va uno en el autobús así recostado y le vienen esas ideas son ideas recurrentes que se trabajan con la psicología cognitiva y con la terapia cognitiva conductual la orientación psicológica pues esa se concentra en los problemas educativos sociales y en la adaptación profesional más que ir a un diagnóstico pues es orientar guiar motivar la genética conductual estudia la herencia de rasgos relacionados con el comportamiento esto pues lo sabemos todos heredamos de nuestra familia la psicología evolutiva considera la influencia que ejerce la herencia genética de los antepasados en nuestro comportamiento la psicología forense se concentra en los asuntos legales como determinar la precisión de los recuerdos de quienes han sido testigos de un delito esa es otra área de la psicología que me apasiona me apasiona porque somos muy pocos psicólogos a pesar de que en San Cristóbal tenemos la UBA que es una universidad que ofrece la carrera de psicología un poco virtual tenemos también ahora la UNED el alma mater del Táchira también ofrece psicología pero a pesar de que hay tantos estudiantes pues siempre la perseverancia es muy poca y llegan a graduarse muy pocos y nuestras instituciones a veces judiciales pues carecen también de personal en psicología forense a mí me gusta mucho esa área la parte forense porque se puede ayudar mucho a descubrir la verdad miren siendo yo párroco del Palmar de la Copé en una de las comunidades una niña quiso acusar a su tío de que había abusado de ella o que la había tocado y resulta que por pruebas psicológicas me di cuenta que eso no había pasado ya ese tío lo iban a llevar preso ya estaba denunciado y gracias a ese detalle forense que yo tuve me di cuenta que la niña lo que había sentido era envidia porque su tío le había hecho un mejor regalo a la otra primita la niña en las tardes solía vigilar a un vecino que se duchaba y la niña se daba cuenta de cómo era ese vecino desnudo porque en ese tipo de hacinamientos pues los niños tienen esa dificultad y la curiosidad hace que se llenen también en la mente de cosas que a su edad no deberían saber entonces ella desde la experiencia que tenía viendo al vecino en hacer sus cosas pues quiso acusar a su tío y su tío sufrió mucho siendo esto una calumnia de la niña de seis años porque ya a esa edad podemos mentir ya a esa edad podemos tener ideas para dañar a otro resulta que en las pruebas que hicimos nos dimos cuenta que la niña tenía sentimientos hostiles ya después fuimos indagando y ella declaró es que mi tío le dio un mejor regalo a mi prima y eso no tenía que ser así porque el año anterior él me había demostrado cariño a mí no a ella eran celos y la niña quería hundir a su tío una niña de seis años de seis años y por eso qué importante es indagar a través de la psicología la psicología lo que voy a decir no es el mejor término pero es como la brujería digámoslo así porque en las pruebas de psicología sale todo sale todo a mí no me puede engañar no señor y por eso ya uno como psicólogo uno es un escáner uno va por la calle y ya sabe quién es quién a uno le hablan y uno ya sabe este viene por este lado este viene por este lado este es malo este engaña este es tracalero este y no es porque uno sea un juez no sino por los indicadores de la personalidad un psicólogo es un escáner viviente tenemos la psicología de la personalidad se concentra en la consistencia del comportamiento de las personas en el tiempo y en los rasgos que diferencian a un individuo de otro todos somos diferentes no somos de una misma personalidad seríamos robots seríamos unos alienígenas y eso no es así la psicología social es el estudio de la influencia que se ejercen los pensamientos sentimientos y acciones de las personas en los demás por ejemplo la psicología social tiene que ver en toda esta parte de gobernar a un país en hacerle oposición a un gobierno está lo que llamamos la conciencia de cabezas cuando todo un pueblo se vuelve ciego y es dirigido por un líder todo eso lo estudia la conciencia social cómo manipular al otro cómo ejercer un poder sobre el otro esa es la psicología social es una ciencia oculta pero muy actual porque la pandemia está metida dentro de la psicología social fue muy bien estudiada la pandemia el poder mundial estudió muy bien el nuevo orden mundial estudió muy bien las consecuencias de la pandemia y estudió muy bien al ser humano y cómo ejercer poder sobre el ser humano y esta pandemia nos puede llevar a una esclavitud y la psicología del deporte que en los grandes equipos hay siempre un psicólogo deportivo aplica la psicología en la actividad del atleta y del ejercicio pues con esto estamos claros de lo que es la psicología y de lo que esa ciencia tan hermosa nos facilita entonces la psicología nos lleva a buscar soluciones a muchos problemas que en el fondo pues se pueden resolver desde el pensamiento porque desde nuestro pensamiento yo puedo fabricar cáncer desde mi pensamiento yo puedo fabricar leucemia desde mi pensamiento yo me puedo volver diabético así que tengamos cuidado con lo que pensamos y con lo que hacemos vamos a un intermedio musical y bueno en la parte siguiente avisos importantes y también si quieren escribir algo acerca del tema que hemos tratado pues cualquier pregunta si está a mi alcance se las podemos responder 0424 66 74 858 o 0276 343 16 62 vamos a un intermedio musical no sé que nada sé una frase importante para abrir la mente a conocer nuevas cosas todos los días universidad y psicología parroquia divino maestro la fe desde el mundo universitario siguen llegando mensajes buen día padre felicitaciones usted es un ángel de la guarda que Dios lo mandó a las universidades ahora más que nunca necesitamos de aprender a conocer a Dios gracias padre Joel la señora Rosa Novoa desde las Acacias saludos por allá Dios me los bendiga buenos días padre como está no tenía luz ya llegó gracias a Dios hasta ahora estoy escuchando el programa el tele lo tenía descargado muy bello el programa ellos son mi luz y mi compañía los ángeles siempre encomiendo a mis hijos a los ángeles de Dios son los que me cuidan y me acompañan lo felicito por el programa lo poco que oído Gladys Zambrano Medina Dios la bendiga Gladys muy bien bueno ya vamos llegando a la parte final de estas casi dos horas de programa y hay avisos muy importantes primero el taller de oración y vida recuerdan el sábado pasado la señora Marta que estuvo aquí con su compañera entusiasmándonos ya el jueves fue el inicio pero todavía puedes ir este jueves a las 3 de la tarde en el edificio B de la UNED estás autorizado para ingresar te esperamos allá los talleres de oración y vida son maravillosos ¿por qué tienes que perder una oportunidad esta? y si murieras mañana ay si vives muy ocupado muy ocupado no preocúpate de que tu nombre está escrito en el cielo con el taller de oración y vida aprenderás muchas cosas a las que les vas a sacar jugo y aprovechar en esta vida puedes ir el jueves no hay que inscribirse ni llamar a un teléfono el jueves vas edificio B en la UNED otra buena noticia este domingo comenzamos a experimento la cofradía del Santísimo de la UNED vamos a empezar con tres señoras para que el Santísimo no esté solo para que el Santísimo reciba el honor y la gloria el próximo domingo a las 2 de la tarde la hora santa antes de la misa del domingo que es a las 3 si estás invitado en el edificio B los porteros ya saben ahí en la portería de la UNED voy para la misa con el padre Joel sigue adelante mi doña y la tratan con cariño sigue adelante señor la parroquia universitaria le queda cerca a muchos que viven en esa zona de la cueva del oso del barrio Bolívar las organizaciones que están por ahí en la avenida de la zona industrial les esperamos las puertas están abiertas ya en la reunión que tuvimos con el rector y los jefes de la UNED si se nos llena la capilla nos vamos para un auditorio si se nos llena el auditorio nos vamos para el teatro pero es la UNED la parroquia la sede parroquial del divino maestro si eres personal universitario si eres profesor si eres empleado si eres obrero si eres estudiante familia de estudiante la esposa de un estudiante la esposa de un profesor esta es tu parroquia si trabajas en la ULA en la UNEFA en la UNES en la UBA en el IUTEPAL en cualquier universidad de San Cristóbal esta es tu parroquia y las puertas están abiertas el domingo mientras estén confesando es decir mañana domingo mientras estén en la hora santa voy a estar confesando antes de la misa no después de la misa antes de la misa porque después de la misa voy a tener una reunión en preparación a la toma de posesión que es el lunes 11 entonces ya tenemos dos cosas bellas en la UNED para el servicio de todos el taller de oración y vida y la cofradía del santísimo sacramento que va a empezar con tres personas alegrense los cofrades del táchira vamos a tener cofradía del santísimo en la universidad primera vez en la historia y la iglesia va para adelante el 11 de octubre ya les dije al inicio que saliendo iba saliendo el obispo del programa cuando yo iba entrando y nos encontramos y aprovechamos de cuadrar ciertas fechas el 11 de octubre de este lunes en 8 será el acto solemne la eucaristía con monseñor Mario Moronta con monseñor Juan Alberto Ayala y con monseñor Márquez y los sacerdotes que asistan con las autoridades de las universidades y otras autoridades civiles que se han sido invitadas para la toma de posesión como párroco de la parroquia universitaria párroco de las universidades esto será en la UNED se ha enviado la invitación ya a la coral del Táchira que el rector nos comunicó que va a animar la eucaristía los distintos departamentos de la UNED y de otras universidades van a asistir ya se le ha pasado la comunicación a Omar Pérez Díaz de la ULA se le ha informado a la jefe de la zona educativa también se le ha informado a otras autoridades del Estado el director de la UNES el comisionado Jesús Díaz ya está informado el comisionado Franco también está informado y va a ser una ceremonia de unidad de las universidades va a ser un signo de unidad de las universidades esta semana hay que ponerlo en oración todos ustedes que me quieren tanto porque ustedes me devolvieron a la vida clamaron a Dios y Dios me dejó y me sacó de las garras de la muerte recen por mí porque este trabajo es importante tenemos que conquistar muchos jóvenes para Cristo para Cristo Rey en un país donde hubo tantos tiempos de oscuridad y brujería ahora Dios Dios llega al corazón de los jóvenes luego el día en estos días se está haciendo la novena al Espíritu Santo por parte de la pastoral universitaria también les invitamos a unirse esto vía virtual por Instagram arroba pastoral universitaria de la UNED y desde ya nuestra invitación a todos los líderes de la pastoral universitaria en las diversas universidades los de la ULA tienen que ir los del IU tienen que ir vamos hacia adelante por otra parte les decía a los vecinos de Pinares del Torbe Monterrey Club Demócrata ya finiquité con el señor obispo aquí hoy en Radio Natividad el primero de noviembre primero de noviembre lunes también día de todos los santos será la toma de posesión y la erección canónica de la rectoría Beata María de San José esta rectoría es una futura parroquia es el paso que se da para ser parroquia cuando uno es diácono va a ser prefítero y esta rectoría nos ayudará a terminar de definir el templo la belleza del templo por dentro ahí en esa zona de Monterrey hacer una casa parroquial que ya en mi mente está la idea de que se convierta en una casa sacerdotal una rectoría igual que una parroquia tiene una jurisdicción una jurisdicción que comienza para esta futura parroquia cuasi parroquia la rectoría Beata María de San José comienza en la entrada de la posada Bolívar en el enlace entre la quinta avenida avenida Carabobo y Cuatricentenaria ahí empieza en la redoma del educador comienza esta parroquia desde esta calle principal que es el club demócrata ahí hay una quebrada que se llama la quebrada de la parada todo el lado que está junto a la avenida Carabobo es el de la parroquia de la ermita y el lado derecho de la quebrada hacia el club demócrata ahí está el barrio San Pedro el barrio San Pedro le pertenece a la ermita todo lo que es pasando la quebrada estas urbanizaciones que hay por el club demócrata van a pertenecer a la rectoría Beata María de San José el club demócrata la zona de Monterrey Pinares del Torbes el barrio Colón el barrio Los Kioscos Torres Blancas toda la zona del antituberculoso hasta la carrera 3 de esa zona es decir entre la Ferrero Tamayo y la avenida Guayana la mitad hacia abajo corresponde a la Beata María de San José todas esas urbanizaciones la zona de la católica José Gregorio Hernández hasta la quebrada La Bichuta la quebrada La Bichuta en el centro deportivo La Salle hasta ahí llega el límite por la avenida Guayana y la Trasandina todo eso pertenece a la nueva rectoría luego el sector La Lucha el barrio La Lucha que está también al pie de la quebrada La Bichuta por este lado bajando hacia la avenida Libertador corresponde a la nueva parroquia la nueva rectoría el barrio José Gregorio Hernández la parte de la urbanización Las Mercedes pertenece a Cristo Rey de las Lomas la avenida Libertador desde el hotel El Jardín hasta la redoma del educador corresponde a la nueva parroquia la nueva rectoría todo lo que es la avenida Libertador urbanización Torbes corresponde a la nueva rectoría es decir estamos haciendo iglesia una gran comunidad con muchos barrios sectores urbanizaciones y edificios Torres Blanca Hospital Antituberculoso el centro clínico toda esta zona de la quebrada de la parada hasta la quebrada de la bichuta es la nueva rectoría de la Beata María de San José son ustedes mis nuevos hijos como parroquia como rector de estas comunidades se le llama rectoría porque es el paso para llegar a parroquia y seguramente en muy poco tiempo con el favor de Dios a lo mejor sea uno de los regalos de Dios para el centenario de la diócesis pero ya somos esa rectoría el obispo irá con el favor de Dios el primero de noviembre lo más seguro será en la tarde donde ya asumiremos también la rectoría como rector de Beata María de San José ahí hay una fundación muy importante que trabajó con Monseñor Méndez para la construcción del templo de la Beata María de San José encabezada hoy día por el profesor por el señor Freddy Nieto con un equipo de señoras y señores entre ellos el doctor Cazañas y su esposa la profesora Miriam Delgado y la profesora Marta que trabajaron en la ETI otras señoras que se dedican al catecismo la abogada que se desamira también que se dedican a la parte legal de la fundación muy agradecidos con ellos seguiremos trabajando pero ahora también habrá un consejo de pastoral parroquial habrá un consejo económico que animará también todo el trabajo que se haga para el embellecimiento de esta iglesia hermosa de Beata María de San José entonces estos son los avisos oficiales hoy el domingo hay misa mañana domingo a las 3 de la tarde en la UNED hay un estacionamiento amplio hay vigilancia y les esperamos habrá hora santa a las 2 de la tarde y habrá confesiones a las 2 de la tarde luego la toma de posesión el 11 de octubre a las 10 de la mañana en el teatro de la UNED con todas las autoridades y el 1 de noviembre la ereción canónica de la rectoría Beata María de San José y también la toma de posesión del padre Joel Escalante como rector de la Beata María de San José ha sido una gran alegría poder compartir con ustedes mi fe mis conocimientos y mi experiencia pastoral en la universidad recen por mí que siempre necesito de sus oraciones para seguir mostrando a Cristo y conquistar almas para Dios que todo sea para la gloria de Dios recuerden sin misa dominical no hay vida cristiana vayamos a misa todos los domingos les espero en la UNED mañana en la Santa Misa y sigamos unidos al ángel de la guarda que nos proteja y nos custodie terminamos diciendo ángel de mi guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me deje solo pues me perdería el Señor quede con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les bendiga acompañe y proteja siempre feliz semana para todos y la bendición y la bendición